¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Este también es de American Glow! ¡Ah, qué padre! A lo mejor esta tiene una ropa, la ropita va a ser de American Glow. ¡Espero! ¡Espero! Pero sí, este viene un poquito dañado de aquí, espero poderlo arreglar. Pero vean, es un trajecito como de terciopelo y es como tipo, como si fuera de, ¿cómo se le dice? Como para hacer aerobics. ¡Qué bonito! ¡Viene esta! ¡Que es una camisita! Esta... Esta dice Alexander Girls. O sea, es una de las muñecas de Madame Alexander. O sea, es de la marca de Madame Alexander. Y es un tipo, como un suetercito. Un suetercito. Y ese trae, ¿verdad? Creo acá atrás. O sea, sí, yo creo que ese también es como una muñeca de 18 pulgadas. Para algún tipo de muñeca de ese tamaño también. Nada más que es de la marca de Madame Alexander. Y viene este que también es de American Glow, como podrán ver ahí. Y este viene siendo así. Este, ¿de dónde cierra? A ver, trae aquí un botón. A ver si lo puedo poner para que lo vean. A ver, este es así. ¿Ven qué bonita? Es como una blusita. Y trae, tiene como acá adentro como un botoncito. Y luego trae aquí, para amarrarse, trae como un hilo. O no, un hilo, pero como una tela más larga. Y se amarra de acá de un lado. Está bonita. Y viene este. ¿Qué es esto? Ah, este también es de American Girl. Y ahí ya nos salieron varios. A ver, voy a ponerla como va para poderla... A ver, voy a meterla como atar. Vean, viene este, que es una blusita. Como verán, también es de American Girl. Es una blusita y trae este, como un gorrito. Y trae así el agujerito aquí para que saque el chonguito. Vean qué bonito. Es así. Es como si trajeron una abajo, pero en realidad es una sola pieza. Y viene este. Y viene este. Que también es de American Girl. Y esta es una blusita. Esta me acuerdo que yo tenía una parecida. Creo que la... Creo que la vendí, la que yo tenía. Porque tenía el set y creo que lo vendí. Pero qué padre, porque ya la recobré. Vean, es esta. Es así. Muy hermosa. Viene un sombrerito. Así. Un gorrito. Ah, vean, viene este, que es como una falda como para ballet. Y también es de American Girl. Oh, esta es muy hermosa. Vean esta, qué bonita. Viene otra falda. Y esta no dice nada. No dice marca, no dice nada. No sé de qué marca será. O si la habrá hecho alguien, pero... Está bonita. Es así como de trecho pelo. Y esta también es como para una muñeca de 18 pulgadas. Yo creo que toda esta ropa va a ser para ese tipo de muñecas. Vean, esta también es de American Girl. Van a decir que dije American Girl mil veces, pero pues estoy checando qué ropa me sale. Así que discúlpenme si les molesta. Vean, es este. Ay, qué bonito. Parece como si fuera un calzoncito de esos de los de antes. A ver, viene también este, que es una camisita de Beanie Baby. O este creo que también es de American Girl, nada más que de los bebés. A ver, cómo va. Sí, este es de un Beanie Baby, vean. Un poquito sucio de aquí, hay que limpiarlo. Pero vean, es también de la marca de American Girl, pero de los bebés. Vean. Beanie Baby de American Girl. So, este es para los bebecitos. O bueno, en este caso para una bebecita. Y es como tejido, está bonito este. Y viene otra blusita también de American Girl. Y es esta. Y cómo va esta, a ver. Es nada más así. Esta es un poquito sucia. Bueno, sucia creo que más bien tiene una línea como que la escribieron con una pluma o algo. Pero vean, esta es así. Me trae aquí donde le escribieron algo. Pero está bonita, igual. A ver si se le quita eso. Viene otra más. Y esta dice así. Teaching es. Y esta también es de American Girl. Y también lo voy a acomodar. A ver. Vean, qué bonito. So, me salió pura ropa de eso. Qué padre. Completamente valió la pena. Creo que no les dije, pero esta bolsa, si no me equivoco, me costó 5 dólares. Vean, viene un calzoncito. O un pañal. Sí, es un pañal. Vean, y también es de Beanie Baby. ¡Ay, qué bonito! Es un pañal. Porque vean, cierra de acá de enfrente, como si fuera un pañalito. Así. ¡Ay, qué bonito! Y viene una falda, que de esta tengo una igualita. Y también es de American Girl. Esta sí la reconozco porque tengo una igualita. O sea, por eso no tuve ni que checar antes de decirlo. Porque tengo una igualita. Porque nada más que creo que la que ya tengo está como que el color más oscuro. Que yo creo que a lo mejor se ve como sucia. Pero es que yo creo que con el tiempo sí se puso. Están en mejor condiciones. Es que padre. Y estos son, tienen zíper acá atrás. Tiene zíper y tiene esto que di aquí. Se abrocha. Muy bonito. Y viene un vestidito. Y ese es un vestidito ya un poquito más pequeño. No dice para qué tipo de muñeca. No, no dice nada. A ver. Nada más dice Made in China. Pero sí, ese es un vestidito. Este yo creo que le pueda quedar a lo mejor a la tía Lauri. Flojito, pero yo creo que le quedaría a ella. Porque para una Barbie está muy grande. Y para una muñeca de 18 pulgadas está demasiado chiquito. A lo mejor le queda a la tía Lauri. Y viene otra rosita de American Girl. Estoy súper contenta. Qué padre. Me salió muchísimo de American Girl. Genial. Vean esta qué bonita. Esta dice Dallas. Y acá dice American Girl así. Vean qué bonita está. Trae una mariposa. Y esto también es de American Girl. Oh, my goodness. Vean. Yay. Me salió muchísimo. Y este es como un tipo... Como un chalequito. Vean eso. Qué padre. Y una falda. Y esta no dice marca. No dice nada. No sé. Pero también le queda a una muñeca de ese tamaño. Por lo que se ve. Porque esta sí. No dice nada. Pero creo que también le queda a una muñeca de 18 pulgadas. Esto. ¿Qué es esto? Un sombrerito. ¿Sí? Sí, vean. Es como un sombrerito. Y esta. Que tampoco dice nada. No dice... Marca no dice nada. Voy a tratar de cerrarlo. Pero vean qué bonita está. Me recuerda mucho a... A Annie. A Annie las de... ¿Cómo se llama? Anita la huerfanita. Vean. Es un vestido. Y es así flojito de abajo. Y también le queda una muñeca de 18 pulgadas. Por lo que se ve. Porque sí se ve como que está de ese tamaño. Y viene este otro que también es para una American Girl. Y esta es una blusita. Y es así. ¿Ven qué bonita está esta? ¿Ven qué bonita está esta? Es como de... Así sin mangas. Nada más este diseño acá. Y viene esto. ¡Ay! Este es el pantaloncito de Piri Piri. ¡Yay! ¡Qué padre! O sea, el pantaloncito también. ¡Qué genial! ¡Vean! Este es el de este. ¡Ah! Solo salió completo el pantaloncito. El trajecito. Este es para un muñequito bebé de American Girl. ¡Very cute! ¡Qué padre! Y viene este que es un vestido como para Elsa. Es este... Sí, de hecho aquí dice Disney. Polly Tots. Viene otro pañalito. ¡Ay! ¡Vean qué bonito! Viene otro pañalito. Y también este es de American Girl Beauty Baby. Solo salieron dos de esos igualitos. Y lo último. Y es lo último, lo último, lo último de esta bolsita. Y este es un trajecito para una Baby Alive. ¡Vean qué bonito! Trae un perrito. Y pues es así. Trae como un tipo de shorts. Y aquí trae así como... Supongo que trae unos moños. Pero están pues abiertos. Pero está lento también. Sí. Y pues ya. Eso fue todo lo que salió en esta bolsita. Pero estuvo súper bien esta bolsita. Se los juro que yo pensé. O sea. Nunca me había imaginado que venía tanto, tanto, tanto de American Girl. O sea. Cuando le digo. Cuando vi la bolsa. Yo la agarré. Porque vi que venía. O sea. Vi una etiqueta de American Girl. Y la ropita de American Girl. La verdad es que sí. La dan. Este. A precios bastante altos. Una sola pieza. Entonces. Bueno. Para hacer ropa de muñeca. Pienso yo. Entonces. Dije yo. Si me dieron la bolsita en 5 dólares. Pues con una sola pieza de American Girl que me ha salido. Pues ya vale la pena. Pero pues imagínense. Todo lo que me salió. Todo eso es de American Girl. O sea. De la marca American Girl. Esto no. Pero aún así. Es ropa que le queda a ese tipo de muñecas. Entonces está genial. Son muchísimas cosas. Y bueno. Yo creo que de todo. Mi favorito. Uy. ¿Cuál sería mi favorito? Es que son muchas cosas. Este está bien bonito. Este me gustó mucho. También la blusita. ¿Dónde está? La blusita que traía como una mariposa. No sé dónde quedó. Me gustó mucho. Ay. Me gustó mucho el trajecito este de bebé. También está muy bonito. ¿Dónde está la blusa? Dios me perdió. Ah. Esta. Esta me encantó. Está bien bonita. Pero déjenme saber ustedes. ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Hasta la próxima mis hermosos. Bye. A ver. ¿Cuál fue su favorito? Bye. Bye.